Hola, ¿qué tal? Pepiti, Pepito, Nicolásán. Algunos usuarios de las chocedas se han decidido de ir en vacaciones a España. Para plus de seguridad, es preferible aprender un mínimo de vocabulario. En efecto, mejor prevenirás que guerrilleros, altamente bardás está lombardos. Por ejemplo, por favor, una ruta está crevada. ¿Qué harás? Me diré vos. No hay problema. Yo voy a mover la ruta de seguridad. Primero, devisar los bolones. Segundo, elevar el vehículo con la manivela del crico. En dos, tres, reemplazar la ruta crevada por la ruta de seguridad. Y bueno, travos. Hasta la noche y buena ruta.